Me gusta caminar sola en las calles Cuando la noche cae sobre las casas Entonces recordar tu tibia boca Y el profundo marrón de tu mirada Entonces recordar tu tibia boca Y el profundo marrón de tu mirada Pronto me parece que tu pelo Es igual a los cordajes de la lluvia Que llega suavemente a los rosales ¿Cómo llegaste tú al alma mía? Que llega suavemente a los rosales ¿Cómo llegaste tú al alma mía? No sé por qué será que siento pena Será la lenta muerte del otoño Me basta recordarte así como eres Y el otoño se duerme, no se muere Ya ves en esta calle como un árbol Mi sangre se deshoja en tu recuerdo Me gusta caminar Cuando la calle se cansa del rumor Como de todo el día Amontonar las horas que perdimos Y dártelas en ramos de rocío Y dártelas en ramos de rocío Quisiera estar contigo Quisiera estar contigo este momento Con el tiempo atrapado entre mis manos Entregarte mis sueños y mi infancia Y que deses mi boca hasta morirnos Entregarte mis sueños y mi infancia Y que deses mi boca hasta morirnos No sé por qué será que siento pena Será la lenta muerte del otoño Me basta recordarte así como eres Y el otoño se duerme, no se muere Ya ves en esta calle como un árbol Mi sangre se deshoja en tu recuerdo Imagínate mis sueños y mi infancia Y el otoño se deshoja en tu recuerdo Gracias.